Hola Ella está por 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 1923 Panele Y eso Mangón Esto es Mangón Eso es lo que a mi me gusta El name Llegando a un toque No Vamos a comer con los chinos Que ya no me parece un chino Sí Tito, ¿Quieres mango? Esto ¡Maya va esto afuera! No, tío, pi Mmm Ya te has dicho, vete desde allá Vete saliendo del cuarto Ya te has cogido la cabeza, Erika Para el pueblo A correr y de esa mierda Oh, ¿en el pueblo corren esto? Sí Cheo, te esperto Mira, te ponió uno Te ponió uno Ay, eso Ayer te pedió con el nene de Esmael No, no No, no Mira, mira, mué Sí Querían tomar de la bicicleta Mira, aquí, aquí ¿Te pido? ¿Que quería bañar? ¿Se pido bañándote? Te pido bañándote ¡Se con nu! Cada uno está mal bañándote se cayó e verno después ¿Qué pasa aquí? Cuando está aquí cuando estén aquí Tito Te le dieron dos ponés ¿Tito? Tito Hola Mario, yo no sé jugar con este, ya está. Bien, listo. Vale, escucha esto. El número 3 ya lo juega. ¿Sabes qué? ¿Y también qué hace? Que ya monta un punto de cabeza de... ¿No va a abrir de aquí? Sí, en casa ya. ¡Ay, mire! ¿Tú estás en un chiste? Mira, calla, que yo sé. Mira, no lo voy a ir sobre acá. Espera que lo grabe cuando se tire por esa jarta. Mira, mira. Mira, mangro. También fue mangro de Puerto Rico. Mira, le pusieron puertas. Vamos, vamos, vamos por ahí. Báñate de la Haya. ¿Qué onda? Vamos, laavi, vamos, estamos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, ayer estaba yo haciendo así a todos enteros. ¿Como dos machos? Sí. ¿Una paleta de esta? Sí, una paleta. Mira, mira, mira el otro. ¡Gracias! 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 ¿Qué es este? Está con Ismael. ¿Ismael llamó un beso para allá? Pues se le escondió porque... Sí, lo tiene allí. No, a veces lo tiene allá. ¿Y esto se lo llevó a Hugo? La mitad me llevó. ¿Y tú tenías cerámica aquí? Todo esto, aquí estaba como está. ¿Y después de Hugo? Sí, yo me puse como bien nerviosa desde que empezaron a anunciar a Hugo y todo. Y ahí ahí allá, llorando. Me hubieran dicho, vamos allá con Puerto Rico para montar un avión y venía para acá. ¡Gracias! Eso uno... eso no está en uno, ¿verdad? Mira, May. O sea, tiene avión que me entró una... Yo me quedé en casa. Yo me quedé en casa. No, ahora está... Yo me quedé en casa. Por lo que está conmigo, el terreno... ...el terreno... Y ya está... Lo que está muy, lo que está... Ya ya se estáolся a la chica. Que a mí se me hace todo el pulgillo. No se pongan a cagar, porque si me aprietan, donde quiera, yo cago. Ay, vito, ya me he quedado. Me estoy grabando. Pero mira, si... Yo lo digo, compre las dosis, voy para el monte. Aquí tú vas al monte. Mírame si hay pan, tráeme. Madero, no está muerto. Ahora hay que esperar las próximas, hasta los otros días, hasta los otros días. Anciestras, las tres últimas lindas, las cocinas, las comí, porque también hay que almacenar. Si me las comí, compre este libre, le echó un asado. Muy bien. Oíste, Madero. No puede caminar. Si llega al piso no hay tripa. Claro que sí, sí, le echó la tripa. Dejame. Teo, teo, teo. Teo. Qué es lo que pasa. Teo, teo. Teo. Teo, teo. 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 Teo, teo. 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 No, yo no. Mira. Grabame ahí, Maelo, comiéndase esa chuleta que está quemado. Compresela, Maelo, a Cheo. Vamos a comer. Deme un plato. Ya estaba a comer sin decirle que se sirva. Yo por aquí tengo zapatos viejos. Bueno, mañana... A por mí me dejan aquí, pues yo no voy a ir quito, no me voy a quedar en el palares. ¿Qué otra vez? Esa es donde los carros... Los carros duermen con la emergencia puesta, porque si no se codizan por los guías. Ella dice que es llano. Ella me dijo a mí que donde ella vivía era un campo bien centrado. ¿Qué, Rita? Mira, está yo mi ropa para tu compra. ¡Dejen el juego! Es que no queremos nunca. No se aman. Ay, qué lindo, apetacado. Tú compras más de 10 pesos en piezas, y te vale ese paquete 3 pesos. 5 pesos, tú compras más de 10 pesos en piezas, no nos vamos a comprar ese paquete. Maelo, pero sí. Maelo, maelo. No me voy a regalar. No le sirven a ella, ¿qué tú quieres? No sé. Oye, si lo hicieron, que ella está más plata que tú. ¡Oh, chau! Tú no lo regalaste. No me 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 lo regalaste. Mira, y la pantaleta del balón apareció. Me lo regalaste. 3 6 9 9 9 11 4 Yo me sorríe, sin sentido Es Noel, no es Joel ¿Cómo eres? Yo, él No es Noel Parece que tú eres un bruto ¿Y ella qué? Yo te paso a decir Graba eso, papá ¿Y ella es bruta? Porque ella te pasa a decir No es ¿Qué? Graba eso, es feo Un feo electrónico ¿Cómo hizo eso? Papá no compare ¿Fuúúúas? Gracias. Gracias. Yo veo a Tito que yo hace así. ¡Pármely! 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 ¡Ah! Por eso fue... ¡Ah! ¡Se chodió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no se hace! ¡Ah! ¡Eso no se hace! ¡Madreía joder! ¿Y para qué tú hiciste eso? ¿Qué fue? Y ahora se supo por qué Tito le bombardeó a puño. Él le dio... porque él le dio un puño primero. ¿Dónde va? Me grabaste a Harley en el... Acá no estás nubado. ¿A qué no? ¿Por qué tú no te nubes? Como a tu madre... ¡Mamá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! 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 Mira, esto fue que yo salí de Geina cuando estaba aquí en Puerto Rico. Mis que? Mis hispanos, hispanidad. Pero por lo más alto. ¿No está bien? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Dame, yo la hago un close-up, apágalo. Mira, Puerto Rico. Se ve cuando estaba joven. Mira, Betty, bájale la punta que ya cae en el close-up allá arriba. ¿Qué se me ha visto? No, no se te ve. ¿Quién toca? ¿Qué? Mami, la ropa está acá. ¿Qué va, Betty? Déjate. Betty. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espérate. Una punta. La mina con un chinchucha. Esa canción es nueva. Dice, yo quisiera hacer un pez para estar en tu pecera. Comente las burbujas ahí. Mira, vete la ponchera. Mira, vete la ponchera. ¿Dónde de ahí? Para hacer un pez caíto, lo que tienes que abrir es la luchita. ¿Te vas enferman? Papá, mira que está enferma. ¿Te está aquí? Bueno, enséñame usted y vea ese. No retrate. No, no, no. No, se van a ir a volar. De su próximo hijo. Señala, nena. Sube más para arriba. Preséntatela al público. Dile quién tú eres. Yo soy Milei, la negra linda de Pepe. ¡Morilla! Ya, ya, ya. ¡Se salió! Este es Noel. Esa es la planera más sucia que hay hablando. ¡Cacho! Esa nena dice bichuga es más bonita. Pero no es sucia. No, ahí está grabando. Esa es verdad. ¿Qué le haces, Mary? Te parece muy bueno. ¿Qué le haces, Mary? El veneno estuvieron aquí. Un poco la hace que allí hablar con los nenes de la abajo. ¿Verdad? Y el nene se les fue. Y él les decía mira, ven acá, ven acá. El convener no le hizo caso. Le dijo pues ven que para carajo. Dijo pues yo. ¡Gracias! En vez de decir el que no tiene dingas, tiene más dingas. El que no tiene pingas, tiene más dingas. Si no tienen pingas, por eso te los dejan, ¿verdad? ¿Para qué los quieren? ¿Qué? Voy. ¿Qué es eso? ¿Quién no sabe lo que es? ¿Qué es eso? ¡Ay, me cagaron! No, no, ¿eh? ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! que clase de café café crema por el gustito yo lo sé cántalo si quiere café déjame hacerle un delivery a que no se lo da el hijo no se quiere ir el niño no se quiere ir vienes ya mismo tito nos vamos ella se fue tú no querías irte y ella se fue oh si oh si vamos nos vente oh si los vamos tito ajá quédate con mamá y vete tito nos vamos no dile yo me voy a quedar con titi ven acá tito ay mira no ponga la boca así ajá lo rompiste mira como pone la venda para adelante you ready to go you ready to go why mira pa ya mareaste el conejito ya lo mareaste por qué no viste que se cayó ay dios comenceca chiquito ponte el pantalon corto muy bien porque le pagué los pichos del chicken porque chavo que no le de rí me sobraron jajaja mira ver no te pongas fresca yo no me atreví a bajar para abajo que te dijo ah dios mochacho You le gasto un montón de besos porque como tú no me los pides Tírale un beso, un beso chulo a esa cámara. ¡Ay, María! Pero con esa... completa. En la playa. Allí esperando carro. ¡Ay, qué calor! Haz otra demostración, mire cómo pone todo eso. Se va a sacar licencia y va a estar esperando. Delante de todo el mundo, la fresca esta. ¿Qué fue esa? ¿Le puso este traje baño? Yo se la pongo en casa. Porque esta pongo en casa y yo me la pongo allá. Desfila, modela, Betty, modela. Ayer le dieron tres galletas, Betty. ¿Quién te regaló esto? ¿Qué? ¿Y los yás a los de los vas a buscar? No, tú te lo pongo. Ay, no, no, gracias. Mire y Pablo. ¿Qué? ¿Qué te lo pongo? ¿Y los yás a los de los vas a buscar? ¿Y los de los vas a buscar? No. Mira la mamá de la perrita. Pero ella lo que no quiere es que se lo vacunen. Mira está descalza, Miguel. Mira. Ahí está el perro. Mira, Mildred, está quieto. A veces no lo comprendo, pero siempre te amo. Mira para allá, mira. Estás en la cámara cómica. Lidia, si tienes miedo, coge esta carta, porque nadie las ha mandado. Yo ahora voy a llenar esto de perros aquí para que nadie venga aquí. Lo voy a hacer como... El es mixte, la mija, la ceramica. Lo voy a hacer como... ¿No quieres que la visite? ¿Quién no quiere que la visiten? Oh, mira, Lidia me dijo que cogiera una matita de esto. Embuste, que Lidia no te dijo nada. Mira, me lo dijo. Con esa carita fresca que lo dice. Mira, yo digo embuste, yo digo embuchito, pero esto fue verdad. Mira, cuando yo fui al alentado, yo le pregunté a Lidia y me dijo, Arly me la está cuidando. Mira, maricona que tú vas cogiendo la guayaba. Mira. Mira, mira, para su casa, vamos para el carajo, para allá. Yo cuidando mi guayaba y mira. Mira, entonces Lidia me dijo, cuando vayas allá, coge la que Arly no te dice nada. Sí, sí, bien, sí, claro. Que Arly me lo está cuidando, pero ella sabe que con cargo. Estás conmigo. Aquí hay que ser aquí así. Ajá, aquí hay que ser aquí así. A mí me gusta hacerme esquiar. ¿No puedes cañar coja? No, porque hay que echarle de esto. ¿Qué es eso? ¿Eso es familia? No. ¿Ese es bonito porque nació aquí? ¿Eso es? ¿Eso es una pequeña pequeña de aquí? ¿Eso es para guayar? ¿Eso es para guayar? ¿Eso es para guayar? ¡Pero vente, corre para acá! ¡Ah! ¡Chis! 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 ¡Oh, видите! Mira, esta es la que Lidia tenia sembrar en el tromdejo, se codrió 1941. ¿Qué tu tienes? ¿Y esta estudió? ¡Adiós! ¡Tito, suéste! Mira, le vas a poner ese palo. A mí me gusta la cuajada, pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómétalo! ¡Cómétalo! Mira, aquí están los puentes. ¡Mildred! ¡Mildred, salte! ¡SALTE! ¡SALTE! ¡Sí, sigue! ¡Dale! ¡Ya se lo volvió! ¡Si usted quiere comer pollos picú! ¡Aquí! ¡Aquí está una picúa! ¡Y aquí está la mayor! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No te veía tanto! ¡No te veía tanto! ¡No te veía tanto! ¡Ay, fuérate! ¡Dale! ¡Vere José! ¡Mira, pero mira la cámara allí! ¡Vere José! ¡¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo... 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 ¿Cómo tú sacaste esta nena? ¡Nomás bien! ¿Cómo pones el estilo? ¡Con la jaleza! ¿Y cómo se compró? Yo creo que el público no te lleva a ver. Tiene que decirlo otra vez. ¡Pabito! ¡Pabito! Corta. ¿Qué es? ¿El pay de la deuda? ¿Eso es un cebo? ¿Eso es un cebo de las vidas? ¿Eso es un cebo de las vidas? ¿Eso es un cebo de las vidas? ¿Ya han acabado los nubes, mamá? ¿Sí? ¿Más mal este este? ¡No, mamá, mamá! ¿Eso es un cebo? 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 Sí, como tú, me dice. ¿Y cuántas cosas? Bien, 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 ¿tú? Bien. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Venga, a ti! ¡Erian! ¿Qué es la rejilla? Salte que le está tapando la calva a Pablito. Por la calvita, Pablito, la calvita. Sóbásela, Miriam, sóbásela. Sóbásela, la calvita, beba, rejilla. ¿Cuánto es la pena que se ríe? Ah, no se le va a suerte. ¿No le honga el café todavía? Todavía Mira si esta perra se ríe Vamos a hacerle esta perra de ahí Ven, ven Mira y no te gustó Cheo Cheo Tito, te vas a caer Mira y te acuerdas cuando tu Te fuiste pa' acá A Lidia Dígame caballera Dígame caballera Que me olvidó Ah, pero Pregunta a la A la vecina Que ensay Ah Mira a Milen, ¿Dónde está? Si le tiene mierda a la perra Nadie te manda a coger tapa Sálte Sálte Yo voy a salir ahora, pero espérate, nena Miley Bájate, avanza Tu hija está diciendo que tu no la peces Y no la peces Mi hija llora porque llamo la peces Mi hija llora porque llamo la peces Tiene el pelo recido igual que tu Tiene el pelo recido igual que tu Mira que ella tiene la cara que viste Mira cuando Jalei se lo moja ¿Verdad Milen? No se lo ha visto cuando yo me lo moja No, no se lo ha visto cuando yo me lo moja Ella no me lo ha visto cuando yo me lo moja Cuando está mojando Y tú lo viera cuando está mojando Y cuando se te enoja Mira, mire aparte te dije No se va a llamar Miki 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 Arly Arly, ven acá La otra está muy bien La otra está muy bien Te levanto, te come el culo La que muerde, Miley Si, la que muerde, así que cojan patatas Esa es la que juega Si, esa muerde y juega Y después muerde Bueno Entre Melín y Melán Compraron un gallinero Melín compró las gallinas Y Melán bató los huevos Miki 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 Si no vienen las 10, yo me voy. Mi Leipa, ¿dónde vas? Concheo. Para el pueblo. Concheo. No. Yo no me meto en el medio. ¿Dónde vas Chula? Es Chula que va por arriba en ese jeep. Ahí viene. ¿Dónde vas? Si es karateka. Si, es peleta. Toco lo suave. Ella. Tiene una tarjeta. Tiene una... Chancleta. 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 tu ropa. Betty, tú échate la rama de Joel. De Joel mío y de Lisa. Lisa es un coladillo y yo la de Joel y la mía. Cheo, a esas patas. Ya no le han dado comida. Se está comiendo los dedos de Betty. Cheo. De Cheo, eh. Cómetelo. Betty, cómetelo. No me gusta. No me gusta. No me gusta a mí nunca. Mira, Pepe, va a salir en película, mira. ¿Quién? Yo. Se están tomando. No, pues, pero aquí. Dale un saludo ahí. Saludando. La familia García. Muchísimas gracias. Él es uno de fútbol. Exactamente. Muchísimas gracias por tomarme en película. Saludos para Ismael. Y la familia García. Saludos. Siempre, siempre. ¿Verdad? Me mojé. Sí, cuando, 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 cuando estaba arriba de la palma, cayó en el acuacero. ¿Cómo se hizo con ellos? No sabes, vivo con la hija de Fer, la hija de su. ¿Quién es Fer? Él no la conoce. La hija de, ¿cómo se llama ella? Esto, la, 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 la. O sea, no, la deja en pelar. No, le deja en pelar. Perfe, perfe, díme el chiste, díme el chiste, el chiste al cheo, qué te pasó con pelas. Bueno. Ahora. Sí, hombre, lo que tú me dijiste ahorita. Es que, es que no me gustan tus años, no me gustan hablar así de... Lo que no te gusta es grabarlo, no te puedo grabar, estoy comiendo. Claro, no me gustan, es que... No es bobo, ¿no viste? Me dice, coño, me graban eso ahí y se... Y la matan para Hollywood. No sé, no, es que es cierto, pero... Ya, pero son cosas de familia. No, si yo vivo en Saltadella... No quiero de eso, no quiero de eso. ¿No quieres qué? Ya, son cosas de familia, de familia. Entonces, no quiero hablar nada de... De Bochinchito. Exactamente. No, no, no. No, 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 no. ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres una cerveza? Bueno, si te parece... ¿Te la da? Sí, yo. ¿Pero me llamo a ti? Pero es un cerveza. ¿Qué clase? De uva. ¿Clase de cerveza? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Medalla. Medalla. Pero a mí me está en su jugo de uva. ¿De uva? Un jugo de uva. ¿Tú sabes? No, un refresco de uva. No, no, no. No, no. No, no. Pero dime la verdad. Esa mía, la verdad. Está bonita. ¿Tampoco quiere rochinchar? Por lo menos no pregunto. En la cámara. En la cámara cómica está. No, mamá. Me pone nervioso. Con todo orden, la gringa. Bueno, y esa mujer, ¿para dónde comió? Oye, a esos ellos se lo quitaron. Se lo quitaron? ¿En el esposo? Sí, se lo quitaron, sí. Al esposo le quito los negros, los gringos. Y ella se fue? Sí. Ay, Elisa. ¿Estamos mal? Esa mujer era bocachona, tenía una bocachona. Entonces, por eso tú te fuiste con él, porque estaba borracha, ¿verdad? Sí. Cuando pasó la borracha, la moviste. Y dijiste, al diablo, que yo competí. El día tampoco. Chocó. Ay. Ay. Adiós, choconeta. Para la cámara de los nervios. Pero, ¿Cómo le dieron el trabajo a Zoida para atrás? Yo no sé, hija. Porque ella no renunció. Pero, ¿verdad? En verdad, Elisa, que el nenito no le dio ninguna pela a Zoida. ¿Qué qué? A mí me dijeron que se había ido de ahí, porque le daban que una pela. Me guste. Es que Sola fue que ella llevó a papá. A papá a la corte. Y, 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 y le mandaron cita a papá. Porque Sola se fue por nenito, por la corte de nenito. Porque Elisa llegaba a las 1 y las 3 de la mañana, y luego se ha puesto ahí. Y papá tenía ni una señorita, Viviana. Mira, ella está grande. ¿Dónde está Viviana ahora? Ah, está con Soni. Soni, yo estaba con Cosarena. Entonces, este, este, ella cogió y se fue. Porque cada día había visto allá arriba. Entonces, este, quiere visto allá afuera. Sí. No sé si está cerca de ustedes. A lo mejor, y... Sola se fue y tuvo como 5 meses por allá. Y, a Gal Gadot llegó, y desde Soina y él, me tiraron. Que son y él. ¿Qué? A Soina? Ajá. Como que soy la no, no, bendita. Tú la viste, ¿verdad? Sí, yo estaba hablando con ella, no, todos los días. Gracias, nos vemos ahí. Entrevístame. Entrevístaselo. Miriam, ven acá. No, ven acá, Miriam. Pero ven acá, Miss Tim. Toma la palanca de él. Púsame el cuernófono. Toma, saca la palanca. No, es en semana. Te coge semana, bruna, paca, te jodes. Pero, pero, ¿cuál te va a dar pato tuyo? Es de la artulería, vente, tú eres mi... Sí, yo eres la mejor que te... Vente, mamita. No, ten cuidado, que Miriam la cogieron una vez haciendo tortitas. A mí me gustan, bueno, esto es. Es de la galleta fuerte. Sí, de verdad fue. Dale, no, deja. Dale, dale. ¿Por qué le digas a usted, a que si no voy para allá, la mata? Está hecho. No te acuerdas de eso, mire. No, pero esto es. No te acuerdas de eso, mire. Yo lo quería estar con usted en el baño. Vente conmela, cojillo. Vente para no darle maná, oye. Me dieron una vela, por favor. Conmela, tía. Es que no me hagan puta, pa' que me saiga oposa, que me saiga puta. Bueno, no está ahí. Y que... Reñadita Dale tío, dale Mira eso Deja secarme el sudor que se empañe a él Son locas Pero cuenta, cuenta ¿Cómo fue la preñadura? La preñadura tuya, ¿cómo fue? ¡Lisa! ¡Ven acá, mira! Pero sigue entrevistando Pero el chido está impasado Pero ella es la que va a dar entrevista Pues yo te estoy entrevistando, ¿cómo fue el que? El palto El palto, el palto Ustedes no estaban hablando más, el palto Doctor Dale, abajo de la mesa, una puta va de papel No, no, no Pero primero Primero vamos a decir ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando Tu te fuiste como Olvídate de eso, esto es mío Ella no hace como el tipo, ella y mi gozadita No, pero una gozadita ¿Dónde iba? Olvídate de eso, esto no le importa la cámara ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas gozaditas usted ponió? No, 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 no le importa la cámara ¿Cuántas usted? ¿Cuántas gozaditas usted? Pues chica, déjala a las 2 de la mañana Te lo dices Mira ella, ahora llega a tu ¡Majero! Mira ella, ya está con el apacate ¿Dó para qué? Dó para que... ¡Dale, abalita! ¡Esa es la cobalde! ¡Majero! Mira, que muy hermoso ¡Esa es la cobalde! ¡Pues sigue! a las 2 de la mañana nos comimos un topón y se nos pegó un dolor Miley te voy a decir una cosa, es soltero a las cosas y tu que eres fe no voy a llamar a Maelo que se rompe el lente sigue, levantate a Cosme ajá, levanté a Cosme Cosme no se quiso levantar y Cosme estaba y Pablo Vélez decía no, vete, lo dije que esa condena estaba metiendo no, deja ese no, deja ese deja ese como fue que Pablo Vélez como fue que Pablo Vélez como fue que Pablo Vélez ah, vamos a empezar por ahí dale, dale, vamos a empezar por esta bueno, lo que dijo ahorita te lo digo más ahorita no mira, voy a hacer ese se va de coña que me entrena para esta por ahí es más bollín si, adelante de esa ay, mija, el del botoncito que es lo que Pablo dijo mire, cuando yo salí para el día fue este yo sabía yo sabía que yo sabía que y yo le decía que no bajara para allá abajo y mira la hora tienes dos meches de preña y este Pablo Vélez le dijo yo lo sabía, yo lo sabía 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 no, 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 creíste no viene nadie entonces Entonces, ahí, pues, seguí, seguí con la barriguita, buenamente, fue buena gente la barriguita. Entonces, pues, seguí, me sigo comprándome cositas, yo le decía, me gustó, va a ser una nena, y no me hizo solo grama ni nada, y carí una nena. Entonces, y me hacía vergüenza, y en el regional, parí en el regional de Caguas, entonces, que se compasó. Por el bimimimi. Señala, señala. Señor, reprenda. Me dijo, que tú te crees, hijo, que tú te crees, ¿ah? ¿Cuál es la barriguita por aquí? La barriguona aquí, le vamos. Yo hice un parto feliz. Fili. Ella, yo lo dije. El del Pache, el del Pache, salía así brincando, pero en el mismo día de la calle. Yo fui a la calle, allá, brincando. Qué gusto, desde no ver, desde no ver. Y yo, y yo me acabo de decir, lo simila, y tú lo dijiste en casa. No, y cuando yo le llamé, que era de él, cuando yo le llamé, que era de él, y dijo, mira, si llegaba a ser de otro, pues estaría bien, pero ahora es otra sala. Ella te dijo, la verdad, ella no te dijo, no, que no me guste. Y después de que pariste, la nena, ¿siguieron? No, mi hijo. Nada de esto, mi hijo. Hay señorita de nuevo. Ya, tienes que probar y si es la que está señorita. Difícil. Dos años y medio sin probar proboletas. Pero mira, tienes el de la otra proboleta. No, mi hija. No hay pepinillos que no se salven en casa de esta. Mira, tiene el pepinillo, yo no me gusta. Y el plata. El maíz. Bueno, yo te voy a preguntar aquí ahora, vamos. Ahora, dígame. Ajá. Dime algo de los partos que tú tuviste, vamos. ¿Cómo usted te fue? Se me fue suavecito. Ajá. Dale, sigue, mija, porque a ti te gusta entrevistarte. Yo soy Ruri Vélez, dale. ¿Qué más? Dígame, ¿por dónde más? Por donde usted quiera, siga por ahí. Ajá. Este, ¿se le fue suavecito? Yes. Ajá. Vivimos. Vivimos. Y más nada, claro, vivimos. La proboleta. Es loca. eso es un beso grabado no le vuelva a preguntar aquí está Cori Puñalara el uno que le presento es el... corten, corten se le cogieron por el Paco ese hay un teca de un teca de que pasa agarra así nada por el Paco ese venido llamando acá era loco viste yo soy lo que le no va a ganar a ti porque te metieron a ganar a mi? que? yo cojo para afetar revedendo que se van a coger para afetar oye pero revedendo tiene este carro nuevo claro pero no importa que tenga el carro pero mira cantaba una muchacha y le metieron 4 o esa que iba silenciosamente y llegó a la casa se fue a pie una de los ricas que vivió allí una de los ricas una de los ricas una de los ricas una de los ricas nueva que llegó allí hay que hacer perico Cori yo hago falta aquí en el barrio en el barrio no sé cuál es el barrio jajajajaja jaja jajajajajajajajaja está el barrio vacio verdad todo el mundo se ha ido todo el mundo perurreo se muer perurrero pero perurreo porque se murió jajajajajaja De AIDS. De AIDS es una enfermedad nueva que hay ahora. De AIDS. O AIDS, yo no sé. Mira, cuidado con que tú vayas a coger AIDS. Es porque yo no pruebo con homosexuales. Ni me entrono. Lo que hago es vino. Vino fresco del país. Y francés. Este no es del país? Este es americano. Francisco. Francisco. Yo fui para tu casa. No te vi. Hugo me hizo una casita. Digo, Hugo. ¿Cómo es el nombre? Hugo te llevó una casita. Oh, madre Oscar. Nunca. ¿Te hicieron otra casa nueva? Sí, madre. Femo. Don Femo. Don Femo me hizo una casa. Mano Femo. ¿Cuántos chavos te dieron? Yo lo invertí. Propiedades. Tengo cuatro puertas. ¿Cuatro ofidencias? No. ¿Te he visto de la casa? No. Mira, tan temprano un muchacho. Bebiendo esa cosa tan caliente. ¿Qué más? ¿Tú estás en Fajardo? ¿Tú estás en Fajardo? Bebiendo ropa. ¿Tiene esta camisa al revés? ¿La camisa al revés? ¿La revés la tiene? Búscate los bolsillos. ¿Tú estás en Fajardo? Y más, él me dio un montón de camisas. Yo soy medio. ¿Cómo te lo llevó? Y más, él me dio como 20 camisas. ¡Más, él me dio un montón de camisas! Pero era muy grande. Estaba bien bata. Bata abrata. ¡Bermero! ¡Jajaja! ¿Qué es grabando? ¡Oye! No, 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 no. Esta es la margen. Lo que quiere es una, la margen. Yo venía así. Y toda esa mala puse. Y todavía la tengo yo. Una sur. Coló la llena. Y ahí está tranquila. Ya ves que me la pago. Me recuerdo el del compadre. ¡Más! ¡Más! Yo tuve un problema. ¿No te acuerdas de la vez que nos fuimos a las manos? Con ahí te pongo un paro de escoba por las partes. ¡Jajaja! ¿Dónde? ¡A ver qué fue! ¡Jajaja! ¡Este es otro bebé! ¡No! ¡Puma! ¡Porque a tu bebé! ¡Y a mí también me dice! ¡Es lo que cojo! Esa es la de ahí. Ese fue un señor. Una esposa. Que salga para la cara por uno. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que más no se que van a andar conmigo que a ti. ¡Jajaja! Por él estaba jomando yo. ¡Jajaja! 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 Bueno yo voy para la tienda y voy a comprar... ¿Dónde te pregunto eso? ¿Entonces vas para Hollywood? ¿Vas para Hollywood? ¿Qué típico? ¡Dí aquí para Hollywood! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, fíjate ahí no tienes que ir a... Ese va para John Starl. Yo salía como 20 películas a veces Mira como extraño No te conozco No me conoces No te me conoces Te quiero mucho Te quiero mucho a ti Ismael Viste Yo no siento el bastonazo Que el que me dice Todavia lo siento Yo se que estaba dependiendo Ismael No iba a demandarme a mi Era Ismael ¿Usted no estaba en las patronales anoche? Ay no voy a esa basura ¿Y donde tu te fumaste tan temprano? Cosas sobrenaturales Del Castillo su papá El Castillo su papá El Castillo por la Lore En Alba va a poner El Cometa Ese es el negocio de que fiste Y pregúntele a Alba que le va a hacer Para comer los dulces a El Viejo Sangrerado Entonces estará por la gente Ah el Viejo Sangrerado Y ma le va a poner al negocio El Cometa El nombre se lo propuse yo. El gran cometa. Entonces Fema te hizo la casa? Fema de la madre, Fema. Pero no te dieron nada. Pero si tu perdiste todo, no? Si. Yo me perdí todo. Pues la vida mía, no perdí, no perdí. Oh, pero bueno, yo no perdí la vida. Perder todo. No, no, si te pides, yo soy un compositor. Yo soy el compositor más claro de él. Uy! Uy! Jajajajaja. Jajajaja. Naaaah. Ahora. Ahora. ¿No? Ahora. Que hay una luz que no deja unidad yo. Que quita ayer algo feo. Porque yo no conmigo para allá. Mira muchacho, déjame ir. Y ella. Y María. ¿Y qué no te pasa María? Dilo. María, ven búscame. Es que yo estaba desesperada. Yo tenía que pasar algún día. Y el pozo, el pozo de Jacinto. Ay, mira vete la cara de Jacinto. El pozo de Jacinto. Y yo quiero que tu vayas al pozo de Jacinto. Bendito me. Si tuvieras ido para allá, es un chévere. Nice. Y me cae. Era el canto de terreno. Y me cae. Mira. Voy a vivir ahí como las ricas. No lo voy a vender aquí. Yo no lo voy a vender. Eso va a ser ahí. Eso. Isabel, salió en el periódico. ¿Tú lo viste en el periódico? Sí. A mí me necesita un mundo aquí. Yo creo que pueden contar por ahí. Pero mira. Ni. Ando de ahí. De. 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 Mira Ismael. Estoy aquí en tu casa. Porque tengo que decirle Ismael que estoy aquí en la casa. Y que tú dijiste. Ave María María. Que se me logró de venir al negocio de ustedes. Ahí. Yo creo que yo me morí y morí ahí. Pues ahí la cama. Ay. Mira. Ese era el cuarto de Che o aquel de. No, no. Este era el cuento. De Edwin. 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 Mira que ven que acá ustedes. Mira que ven que acá ustedes. Mira que Maylene y Janet. De Edwin. Mira ahí. El flow está ahí. Mira acá Janet. De Edwin. 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 que no tiene nada que no se ve nada que no tiene nada de flab ella tiene mucho flab money, get your ass off the camera pues mira, deja de decirte lo más lindo que yo tengo en la Esparta la famosa llamada que te dice y lo más lindo que yo tengo son estos cumbos pero sin culo y después me llena y llama y llama, y llama y joder, que te odio a las seis de la mañana yo sabía que ustedes bajían guap viste 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 gracias estoy y este mañana no, por esta mañana ile iba a llamar y le dije quiero que mi hable la verdad si tu no quieres que ella me yahve ella está franquissi yo no estoy viendo yo cuidaba no pero no e si Y Elba me dice, joder, esta mujer. Ajá. Elba, el teléfono. Y yo, vení. Every time I call, you answer the phone. Y yo no digo vení, pero yo no digo el teléfono. Ah, pues tú estás ahí, pero vente aquí para que lo oiga, para que esté jodiendo esta mujer. Y yo esta mañana. Cheo, despierta venís. Y yo vení, que te levante. Ah, Dios mío. You're walking at 6.30 in the morning. Yeah, because we want to go to the beach early. And then he kept on sleeping, you know, like this. Ah, my darling. And then Elba goes, what a face, girl. Yo me levanto, yo me levanto. Viste, viste, mira, viste, 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 viste. Ah, y recto, 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 recto. Y vamos a buscarla. Tú preguntas, ¿dónde vives tú la de tal? Pues mira, tú coges a calle de ahí, y cuando vayas a la esquina, dobla a la derecha, y sigue recto, 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 recto. Y después dobla a la derecha, y sigue directo, recto, recto, recto. Pero no te miras, ayer no te miras, ayer sigue recto, recto, recto. Y después tú vas a una tienda allí, que hay unos framboyanes. Tú preguntas, ay.